muy buenas tardes a todos siendo el día jueves 22 de diciembre del 2022 nos encontramos en marcos paz presenciando otro histórico para la línea belgrano sur donde se prolongará el servicio que actualmente corre entre gonzález catán y marcos paz hacia la localidad de villars luego de casi 30 años sin servicio de trenes en el día de hoy se realizará la marcha blanca con autoridades donde luego la banda la mosca nos sorprendió en el escenario para disfrutar un recetel en vivo en villars a poder mover cómo está cortada la vía principal donde ya el día de hoy se va a levantar para poder extender el servicio hacia dicha localidad como presenciar este momento histórico cuando están retirando la obstrucción de vía principal para que el servicio se extienda hacia villars podemos observar como la vm gusta regresando hacia gonzález catán con el servicio local para así liberar la vía principal y el coche motor alerce puede ingresar a dicha vía minutos más estarán llegando en helicóptero las autoridades que estarán a bordo del tren entre algunos de ellos son martín marinucci el presidente de trenes argentinos y sergio massa ministro de economía a partir del día siguiente el servicio comenzará a funcionar de manera regular ofreciendo dos servicios diarios de ida y dos servicios de vuelta partiendo uno desde gonzález catán por la mañana y otro por la tarde siendo las 18 horas y 53 minutos el tren especial está a punto de partir desde marco paz rumbo a villars un sueño de muchos hecho realidad sobre todo para las asociaciones que han estado trabajando duramente durante varios años preservando la traza férrea un gran honor a toda esta gente y a trenes argentinos que ha decidido que el tren regrese luego de 30 años etc ¡Gracias! 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 Siendo las 19 horas y 30 minutos, coche motor acaba de ingresar a Villars inaugurando la extensión del servicio de la línea del Grano Sur desde González Catán, 20 de junio, Marcos Paz y Villars. Este servicio ofrecerá dos frecuencias diarias de ida y dos de vuelta, como hemos dicho al principio, partiendo de lunes a viernes desde Catán a las 3 y 33 de la mañana, arribando a 4 y 28 a Villars, para así regresar a Catán a las 4 y 55 con pasajeros que quieren desplazarse hacia la capital, para así combinar con el otro tren hacia Saenz, el cual llega a 6 y 55 a la capital. Asimismo, el tren regresa a Villars a la tardecita, 19 y 51, desde Catán, combinándole con el tren que parte desde Saenz, 18 y 38, llegando a Villars a las 20 y 46, regresando a Saenz minutos después. Existen similares horarios para los sábados y domingos, pero con la gran diferencia que se puede combinar con el servicio proveniente de Saenz, permitiendo de esta manera que los turistas de la capital puedan ir a pasear a Villars. Claramente, el servicio está pensado para los habitantes de Villars que quieren ir hacia la capital o alrededores por motivos laborales u otros, y también para los turistas los fines de semana. ¡Gracias! 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 Nos lleva el control cotidiano del avance de la obra y él decía, ya pasaron el puente Pajarito, ya pasaron las 6, ya estamos llegando a Villars, ¿cuándo ponemos la fecha? La fecha que sea para Papá Noel, la verdad que no lo imaginamos después de ser campeones del mundial, y que en un ratito puedan disfrutar de un show, de un show con la mosca. Y estaban los muchachos de la asociación, que lo que en ese momento planteaban era simplemente cuidar las vías hasta que alguien tomara la decisión de volver a hacer correr el tren. Fue la primera vez en mi vida que anduve en zorra, y que me llevaron a pasear para mostrarme que en realidad las vías estaban vivas, y que lo que hacía falta era la decisión de volver a abrazar a Villars con el resto del sistema ferroviario. ¡Gracias! 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 Y yo quiero decirles que salimos campeón del mundo y somos lo mejor del mundo gracias a los Ferrocarriles. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que es un día de festejo para esta ciudad, para todo el partido de las helas. Estamos muy felices de estar con ustedes Compartiendo esta inmensa alegría que deben sentir ¡Suscríbete al canal!